Los pies duelen y este viaje me espabila lo cansado Tan movido, tan vivo, tan enamorado Suerte de principiante lo he notado Apunta la equis de un mapa que se ha doblado tantas veces Una brújula que no apunta al norte Y de un sueño se despierta el sol El ser que todo lo canta Dios y su furia dictada Por estudiantes del mar que le ponen ritmo a las flores Que derraman en vida colores y canciones Me ponen ritmo a las flores Amém 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 Suerte de principiante Suerte de principiante Lo he notado tantas veces Este camino es largo Yo un caminante La muerte y dicha Mis acompañantes En este desierto Que llevo dentro Dentro Te llevo en brosa Que lluevan rosas ¿Cuál llama roja? Bien roja luna Te llevo en brosa Que lluevan rosas ¿Cuál llama rosa? Bien llena luna Bien llena luna Te llevo en brosa Que lluevan rosas ¿Cuál llama roja? Bien llena luna Bien llena luna Bien llena luna Bien llena luna Amén Los pies duele y este viaje me espabila lo cansado Tan movido, tan vivo, tan enamorado Suerte de principiante Lo he notado tantas veces Suerte de principiante Suerte de principiante Suerte de principiante